Como hacemos todos los años, hacemos una primer peña antes, bueno, de la primera fecha, digamos, ya estaba pautado, bueno, ahora por este problema, por este virus que está a la vuelta no se va a jugar, pero bueno, ya la fecha estaba programada y bueno, hicimos una presentación de camiseta, donde también agradecemos la colaboración de la reina del club, de Vicky Siaglio, y bueno, y de las chicas también que están comprometidas con el club para dar una mano con nosotros y bueno, gracias a Dios tuvimos una linda convocatoria de gente, la gente se puede acercar a los jugadores, a los protagonistas de lo que es el fútbol de primera y tercera, así que bueno, muy contento por la convocatoria. En cuanto a lo que es la camiseta de este 2020, el sponsor de La Mutual, tan importante en lo que tiene que ver con el apoyo al fútbol. Sí, sí, exactamente, un año más, La Mutual, quiero hacer un agradecimiento especial a La Mutual, que es la que nos apoya año a año, día a día, sin ello la verdad que a nosotros se nos puede hacer imposible que sigamos con esto, por eso gracias a Juan Carlos Cota y a David Tizoco, esta oportunidad que nos dan para seguir representándolos de la mejor manera. Este tipo de peñas y también todo lo que tiene que ver con beneficios es muy importante, porque bueno, el año es largo, es importante también tener recursos y que la propia familia de Central pueda acompañar. Sí, sí, el año es largo, el año es costoso, y la gente de Central se ve identificada con nosotros, con la subcomisión, con el equipo, con el cuerpo técnico, y eso es difícil lograr. Nosotros hace un par de años que lo hemos logrado y la gente se siente muy identificada con nosotros gracias al trabajo que hacemos en día a día con el cuerpo técnico y con la subcomisión. Hay un sentido de pertenencia muy grande, Central es el último campeón de la Liga Esperencina, el bicampeón, ¿aspiran a un tercer campeonato? Bueno, bueno, nosotros obviamente que nos preparamos año a año para ganarlos, después es fútbol y puede pasar cualquier cosa, todos los equipos se arman muy bien, pero bueno, nosotros trabajamos, le brindamos al cuerpo técnico, le brindamos a los jugadores las mejores herramientas para que ellos puedan resolverlo adentro del campo de juego, pero como te digo, es fútbol, un deporte tan lindo, donde bueno, campeón sale uno solo, nosotros tuvimos la suerte de salir dos veces seguidas campeón, y bueno, nosotros hay que eso, y que la gente de Central lo valora muchísimo, nosotros, subcomisión, lo valoramos muchísimo, porque es algo que no se ve todos los años, y por eso hay que valorarlo. La gente de Central creo que valora todo esto, veníamos de una seguida de campeonatos, y bueno, poder haber tenido la suerte de haber salido dos veces campeón es algo muy lindo, y que la gente tiene que saber valorar, que lo valora, y por eso nos apoyan las peñas, nos apoyan cada beneficio que uno hace. Muchas gracias Diego, ahora esperar a ver cuando se reanuda la competencia oficial. Bueno, no, no, gracias a vos por estar, por venir a esto que es muy lindo para nosotros, y bueno, sí, dependemos nosotros de que pase todo este virus, yo creo que no va a tardar mucho en pasar, y bueno, tratar de afrontar el año de la mejor manera posible, y ojalá podamos repetir lo que vinimos haciendo todo año, que la verdad que fue algo muy lindo e irrepetible. Muchas gracias Diego, y lo mejor para el 2020. No, no, gracias a vos y a todos los que están mirando esta nota y el cable, que la verdad que para nosotros es algo muy lindo, que puedan ver nuestro partido, que vuelvan a ver nuestras notas, la peña esta, que por ahí se puede acercar más gente, así que bueno, muchas gracias a ustedes.